Y esto es Fuerza Santiago Papá, dime la verdad Que pasan los días y en casa no estás Y llega la noche, la ve a mamá Abrazada a tu foto, la veo llorar Hija, te voy a contar Tú eres pequeña y no entenderás Yo soy el culpable de que llore mamá Con otra mujer me dé marchar No papá, no debes hacerlo ¿Por qué? Si yo ya no la quiero No papá, yo quiero que vuelvas Y yo necesito que entiendas No papá, no puedo entenderlo Lo sé y juro que te quiero No papá, quédate conmigo A veces es así el destino Papá, qué pena me das Que pasan los días y en casa no estás Y llega la noche, la ve a mamá Abrazada a tu foto, la veo llorar Hija, te voy a contar Tú eres pequeña y no entenderás Yo soy el culpable de que llore mamá Con otra mujer me dé marchar No papá, quédate conmigo No papá, no debes hacerlo No papá, quédate conmigo A veces es así el destino No papá, no te vayas, quédate conmigo No, no llores hija Que un día volveré a buscarte No papá, no debes hacerlo Por qué, si yo ya no la quiero No papá, yo quiero que vuelvas Y yo necesito que entiendas No papá, no puedo entenderlo Lo sé y juro que te quiero No papá, quédate conmigo A veces es así el destino